La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, informó que mil trabajadores de maquiladoras en Matamoros fueron despedidos debido a que participaron en huelgas declaradas inexistentes. Lo que sí sabemos es que ha habido consecuencias producto de estos paros, que unos fueron declarados por las juntas locales como huelgas inexistentes. Producto de esto ha habido despidos, sabemos que ha habido más de mil despidos, no por pérdida de trabajo, sino que porque se ha considerado que al ser una huelga inexistente ha habido despedidos en diferentes fábricas, dijo la funcionaria en conferencia de prensa donde estaba presente el director general de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Raider Alcalde Luján explicó que originalmente fueron 45 empresas las que se fueron paro, pero conforme han pasado los días, la mayoría recobraron sus actividades normales, aunque algunas siguen con problemas con sus trabajadores. El informe que tenemos al día de ayer, martes, es que se tienen 13 empresas donde hay manifestaciones afuera y paros parciales, y hay 7 empresas que tienen paro total, incluyendo la que está en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que es Arca Continental, comentó, hay que recordar que este problema comenzó el mes pasado, cuando sindicatos decidieron negociar el contrato colectivo con sus patrones. En estos diálogos, demandaban el incremento de 20% a sus sueldos, amparados por el aumento al salario mínimo, tal como lo marca su contrato colectivo. Sin embargo, lo que no consideraban era que, desde hace tres años por ley, el salario mínimo ya no es la base para ningún incremento, sino la UMA. La titular de la STP se adelantó que el viernes se hará la propuesta de una mesa de trabajo para resolver el conflicto en las empresas que siguen en paro.